En un mundo de avances y progreso, ¿olvidamos a quienes no van a nuestro lado? Observemos a nuestro alrededor. ¿Qué estamos comunicando? ¿Captamos la luz de las personas a través de las cámaras o de las historias? ¿Qué buscamos en esta vida? ¿Cuál es el secreto de la sabiduría? Lo que escribió, vivió y comunicó en su predicación y en su trabajo intelectual, Santo Tomás, es atemporal. No tiene tiempo porque vale para el hombre de ayer y de hoy. El hombre de hoy es el que se empeña en vislumbrar entre la melodía de la vida aquellas notas que den sentido al camino que recorremos cada día. Hubo una peregrinación de jóvenes de Orihuela que vinieron andando hasta este santuario y observo que tiene un tirón, como se dice popularmente, un tirón muy grande. Y creo que, en buena medida, está ligado a este conjunto. Me parece que es un conjunto, es como si todo fuese un relicario. Tal y como yo lo he visto desde la distancia cuando me he acercado en el coche, he dicho, fíjate tú, ahí al fondo lo que se ve, ¿no? Aquello que se ve, que llevamos sobre nuestros hombros con la esperanza de ir seguros, de ir acompañados. Que nos devuelve la mirada limpia, capaz de contemplar la belleza de este mundo, ese que nos invita a luchar por un progreso más humano. El Instituto Teológico de San Fulgencio ha celebrado la festividad de Santo Tomás de Aquino, gran filósofo y teólogo y patrón de universidades y escuelas católicas. La jornada comenzaba con una eucaristía en el Monasterio de Santana de las Madres Dominicas. Todos los años celebramos el día de Santo Tomás, esta fiesta, porque Santo Tomás para toda la Iglesia Universal ha sido una figura impresionante, no solamente por la sabiduría y por sus conocimientos que nos ha transmitido con sus escritos, sino también por su testimonio de vida, porque ha sido un hombre santo. Entonces combinó la sabiduría y la santidad con el propio testimonio de vida. Y bueno, pues la figura de Santo Tomás es una figura impresionante para la Iglesia, pero también muy reconocida para aquella gente que está lejos de la Iglesia, pero por la obra, por todo lo que de hecho Santo Tomás nos ha dejado, y por la vía intelectual, pues es reconocido lógicamente en filosofía y en teología. A continuación tenía lugar el acto académico presidido por el obispo de la Ciocesis, Monseñor Lorca Planes, así como por el rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, don Santiago García Jalón de la Lama, y del director del Instituto Teológico de San Fulgencio de Murcia, don Juan Carlos García Domene. Lo que escribió, vivió y comunicó en su predicación y en su trabajo intelectual Santo Tomás es atemporal. No tiene tiempo, porque vale para el hombre de ayer y de hoy, para la persona que hoy estamos viviendo, porque la realidad en definitiva es la misma. El tiempo puede cambiar, los instantes son diferentes en cada momento, pero la actitud, el comportamiento, el corazón, la vida de la persona es la misma. Y lo que se pide realmente es, o lo que le pedimos también a propósito de esta fiesta de Santo Tomás, que seamos capaces de descubrir a Dios, para que descubriendo a Dios podamos servir mejor a las personas, especialmente a los más necesitados. Durante 48 horas, los periodistas de las Diócesis de España participan en la jornada anual de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española, un encuentro de formación y diálogo que este 2024 se convoca en Murcia y Carrabaca, con motivo del año jubilar de la Veracruz. Pues vamos a tener intercambio de experiencias diocesanas, después un documento que ha sacado la Comisión para las Comunicaciones, explicar sobre cómo hay que hacer la retransmisión de las Eucaristías en redes sociales, o en las televisiones públicas, y cómo hacerlo mejor. Son 70 participantes de 46 diócesis que han reflexionado sobre el tema propuesto por el Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, una comunicación plenamente humana. El obispo de Cartagena y presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones, Monseñor Lorca Planes, ha sido el encargado de inaugurar la Asamblea con el mensaje del Papa Francisco sobre inteligencia artificial y sabiduría del corazón para una comunicación plenamente humana. Que no perdamos la dimensión humana, que no perdamos las posibilidades que nos vienen, que son buenas, positivas y que ayudan a ir creciendo, pero atención, que lo importante en este caso es la persona. Entre otros, también ha participado en esta primera jornada Pablo Blesa, vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación de la UCAM, que ha hablado sobre la inteligencia artificial y su implantación en cualquier ámbito de la sociedad. Que si este tipo de tecnologías quedan bajo el control de unos pocos para repetir incansablemente un tipo de mensaje, y lo que ocurre es que separan la capacidad cognitiva del hombre de su cuerpo o de su espíritu, evidentemente iremos a un mundo distópico, francamente peligroso. Durante estos dos días, los diferentes participantes también han podido participar en algunas actividades, entre las que destacan una peregrinación realizada a Caravaca de la Cruz, con motivo del año jubilar. Hasta la Basílica se dirigieron los responsables de comunicación de las distintas diócesis, acompañados por los obispos miembros de la Comisión de Medios de la Conferencia Episcopal. Es la primera oportunidad en que me acerco también aquí como peregrino, con motivo de este año jubilar, y aquí con la alegría de reencontrarse no solamente en una belleza, que lo es, de espacio natural, pero sobre todo esa belleza de la fe, a través de la memoria de la cruz, importante para todo cristiano, y hacerlo aquí en este lugar especialmente significativo. Por tanto, agradecido y sorprendido en la belleza del lugar y del encuentro que supone Caravaca. Soy de Lleida y es la tercera vez que vengo aquí a Caravaca y cada vez experimento una sensación religiosamente especial y agradezco a todos vosotros, la Junta y el pueblo de Caravaca, que seáis capaces de acercarnos a todos a la Cruz de Cristo, aquí en este bendito lugar. Pues mis padres que han estado aquí me habían hablado de este sitio, la verdad que tiene un encanto formidable, y sobre todo porque ayuda a descubrir o a encontrar la alegría de la fe que está en Cristo y en su donación en la cruz. Yo soy obispo vecino, porque de Orihuela aquí ciertamente es la primera vez que vengo, sin embargo, pero sin embargo nuestros fieles vienen con frecuencia y todavía hace pocas semanas hubo una peregrinación de jóvenes de Orihuela que vinieron andando hasta este santuario y observo que tiene un tirón, como se dice popularmente, un tirón muy grande, y creo que en buena medida ese tirón está ligado a este conjunto, me parece que es un conjunto, es como si todo fuese un relicario. Tal y como yo lo he visto desde la distancia cuando me he acercado en el coche, he dicho, fíjate tú, ahí al fondo lo que se ve, pues yo, según me he ido acercando, esa ha sido la idea que me ha rondado, parece que todo es un relicario que custodia la CUR de Cristo, que es el gran signo en el que nosotros hemos sido bautizados. Monseñor Lorca Planes, obispo anfitrión de este encuentro y presidente de la Comisión de Medios, mostraba su alegría por la visita a Caravaca de los obispos y delegados de medios. Pues es para mí un honor muy grande poder acoger a todos los delegados de medios de comunicación de entre todas las diózasis. Es para algunos la primera vez y para otros muchos han venido en alguna otra, pero Caravaca siempre tiene un punto de seducción y acercarse a la cruz evidentemente lleva consigo muchísimas cosas, especialmente enfrentarte cara a cara con el rostro de Cristo, que es un rostro de misericordia, de perdón. Luego los señores obispos pueden comprobar también cómo se hace también esta peregrinación, cuando se llega todo el itinerario y al mismo tiempo pueden aconsejar, ayudar y ayudarles a discernir a los fieles que la posibilidad de venir a Caravaca es siempre un regalo. Una visita que subraya el carácter especial de este lugar que tantos peregrinos atrae cada año. Me hace reflexionar en estos momentos que quizá no nos damos cuenta de la importancia de lo que tenemos en Caravaca de la Cruz. Tenemos una cruz de Caravaca y el hecho de que, por ejemplo, hoy un arzobispo o cinco obispos nos vengan a visitar significa que tenemos algo muy importante dentro del mundo cristiano, que tenemos que valorarlo y que tenemos que saber cuidarlo. Que efectivamente nosotros aquí en Cofradía es nuestra obligación, ¿no?, ir a expandir el culto a la cruz. Pero eso lo tenemos que decir continuamente. Yo estoy encantado, la Cofradía está encantada y Caravaca de la Cruz también. Son receptores de estos peregrinos también muy importantes, ¿no? Porque es un signo que para nosotros lo agradecemos. Y agradecerle que hoy podamos contar en Caravaca dentro de esa asamblea de las delegaciones de medios de comunicación o responsables de comunicación de las diferentes diócesis, yo creo que es importante, ¿no? Más en un año jubilar, pues bueno, para explicar, para poder transmitirles directamente a quien después lo transmite a los demás, pues qué celebramos en Caravaca, qué significa Caravaca para el mundo cristiano, qué es lo que celebramos este año y, bueno, y cómo queremos proyectarnos hacia el futuro, ¿no? Así que, pues, dar la bienvenida, por supuesto, y agradecer, pues que esto pueda celebrarse en Caravaca. 70 periodistas de 46 diócesis del país se han dado cita en la Universidad Católica de Murcia en el tercer día de las jornadas de delegados de medios diocesanos que este año ha acogido la diócesis de Cartagena. Nuestro obispo juega un papel fundamental en cómo la conferencia episcopal ordena sus líneas de comunicación y por eso no es extraño que la diócesis de Cartagena acoja esta asamblea de delegados de medios de la diócesis de España. El día comenzaba con una eucaristía en el Templo del Monasterio de los Jerónimos. A la eucaristía también han acudido miembros de la comunidad universitaria, como la presidenta de la institución católica, María Dolores García Mascarell. Tras la misa en el Salón de Actos de la Ucán se han celebrado unas ponencias que han reflexionado sobre el papel del periodismo. No es un trabajo ni un servicio que se agote en el tiempo, porque todo lo contrario, cada día se va renovando y va abriendo también campos en los que hay que estar muy atentos, con los ojos muy abiertos, para poder seguir sirviendo al pueblo de Dios y, bueno, a todo el mundo, en definitiva, en la sociedad en la que estamos. Reflexiones que también han profundizado sobre el papel de la inteligencia artificial en el ámbito de la comunicación. Que no olvidemos que, por una parte, es bueno aumentar todos los esfuerzos en cuanto a la técnica, pero que no despreciemos la dimensión humana. Con la jornada de la Ucán ha finalizado este encuentro de delegados de cesanos de medios de comunicación. CC por Antarctica Films Argentina 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 Gracias por ver el video.